Gracias por ver el video 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 En estos momentos Gracias por ver el video La belleza femenina La mujer ha sido sinónimo de la hermosura y bondad De la hermosa El paje se dirige La hermosa y bondad Llegó el video La hermosa y la hermoso En el ciclo escolar La hermosa y la hermosa y bondad Todo lo que se dirige Y la hermosa y la hermosa y la hermoso y el genere ¡Gracias! Buenas noches tengan todos ustedes. Mi nombre es Mariana. Quiero agradecerles sobre todo a mis padres por haberme apoyado a disfrutar de grandes experiencias. A los maestros les agradezco que me hayan apoyado para así poder hacer mis sueños realidades. Muchas gracias a todos. Les cuidamos con un fuerte aplauso a Mariana Primera. Les pedimos a las autoridades civiles y educativas, suban al estrado por favor. En estos momentos vamos a pedirle a las autoridades civiles y educativas, a nuestra directora, al presidente municipal, que sean ellos quienes ciñen la corona a Paulina Primera. Digna representante de los estudiantes de nuestra escuela, nuestra secundaria general, Miguel Hidalgo y Costillas. En estos momentos... La directora de nuestra escuela y el presidente municipal, ciñen la corona a Paulina Primera, que a partir de hoy será la digna representante de los estudiantes de la escuela secundaria, Miguel Hidalgo y Costillas. Felicidades a todos los estudiantes, porque ha llegado el reinado de Paulina, Paulina Primera, generación 2012-2013. ¡Bravo! 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 Sube a este magro escenario... El alumno... Kevin Isaí García Vázquez, quien realizará el florilegio a Nuestra Graciosa Majestad. Mientras haya unos ojos que reflejen, los ojos que los miran, Mientras sentirse puede un beso, dos almas confundidas, Mientras exista una mujer hermosa, habrá poesía. Graciosa Majestad, hoy tus humildes súbditos se llenan de regocijo, Al contemplar tu espléndida belleza, llenos de mozón, te rinden pleitesía, Reina de la juventud y la alegría. Esta noche, el estrellado cielo se enriquece con una estrella más, La de tu angelical rostro. Emocionados, hemos visto como la clisárida se ha convertido en una espléndida mariposa, Y el pequeño botón ha crecido hasta ser una perfumada rosa. Con tu serena belleza, engalanas esta actividad de aniversario de nuestra escuela, Y con tu gracia y alegría, contribuyes a despertar la nuestra. Se nos ha sido dado el placer, de contemplarte, en el merecido trono, Que te has ganado con la sencillez que te caracteriza. ¿Qué más se puede pedir? ¿Qué más se puede anhelar? Que las hadas de la dicha y la felicidad, Que acompañan a las jóvenes hermosas como tú, Nunca te abandonen. ¡Salve hermosa soberana! ¡Salve hermosa! No sin antes agradecer la presencia a este salario inmediato, Despidamos a Jessica del Rocío Cázares, Reina de la Universidad Intercultural de Charca, San Luis Potosí. ¡Gracias!